Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con Viviana para contarles un tip de cómo tapar las ojeras de una forma rápida y súper práctica. Así que, vamos a pensar. Viviana tiene las ojeras pronunciadas. Hay veces que muchas, antes de aplicarnos un corrector, nos aplicamos un toro equivocado. Entonces, decimos, ay, me quedaron más grises, me quedaron más violáceas. Eso según el color de la ojera. Entonces, en este caso, yo con Viviana voy a utilizar primero un neutralizador de ojera. Lo que yo voy a hacer es utilizar un poquito de naranja para poder neutralizar esta ojerita amarronada que ya tiene. Vamos a empezar. El neutralizador siempre se aplica antes. ¿Ven? Es naranja. Acá lo voy a mostrar. Es bien, bien naranja. Entonces, voy a aplicar un poquito solamente. Mirá hacia arriba. Una vez que yo hice esto, que ustedes como ven, fíjense que está el tono naranja. Voy a aplicar un corrector que sea del mismo tono que su piel. Le voy a dar luz en el ángulo externo del ojo para poder levantar. Voy a marcar también su párpado superior. Y su ojera del párpado móvil, cerrame, no la voy a terminar de tapar porque si yo quiero hacer un make-up natural, fíjense que las ojeras me actúan como sombra. Lo que yo estoy haciendo es dándole un poquito de luz para realzar la mirada. Y en las zonas donde yo veo oscuridad, como por ejemplo acá, también voy a aplicarle un poquito de corrector. Para poder levantar el rostro. Una vez que hice este procedimiento, voy a aplicar la base. Bueno, aplicamos la base. ¿Cómo pruebo el color de la base? Otra recomendación. La base no se aplica haciendo puntos en los diferentes lugares del rostro. Porque cuando ustedes terminaron de pasar un sector, se secó el otro sector y le queda la mancha. La base la vamos a probar en esta zona del maxilar. Si la base se funde y queda pareja, es el tono de base. Tiene que quedar pareja con el cuecho y con las mejillas. Solo voy a emparejar porque no hace falta que apliquemos mucha cantidad de base. Y otra recomendación que les doy es no aplicar polvo en este sector para que no se marquen las arrugas. Ahí estoy solo matando un poquitito el tono amarronado. Y ahora sí, lo que yo voy a hacer es peinar la ceja. Y vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Bien, ahí pueden ver la diferencia. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y lo practiquen. Hasta la próxima. Chicas, les quiero contar que ya estoy dando clases de automaquillaje personalizadas. Con un protocolo estricto de seguridad para que se queden tranquilas. Así que las espero para que aprendan a corregir pequeñas imperfecciones.